Arrancan los competidores de la primera de hoy en Golden Gate Field, retrasa la partida del 2, Ray of the Sea, se queda en el último lugar, salta disparado el caballo Rick and Bashar a tomar la punta, ataca el 5, Player Auction se acomoda en el segundo, en el tercero Instigate, en el cuarto aparece The Shift Has Tricks, penúltimo para el 4, African Prince, mientras que el número 2, Ray of the Sea, está en el último lugar como a unos 12 cuerpos del primer puesto. Rick and Bashar está en punta, se despega con 3, con 4 cuerpos sobre Player Auction, que está en el segundo lugar en 21-4, el primer cuarto de Milla, Instigate está en el tercero, en el cuarto intenta acercarse el número 4 por la parte, está en el African Prince cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field, va a entrar solo en la punta Rick and Bashar, trae ventaja de 7 cuerpos, en el segundo viene pasando Instigate, en el tercero se viene quedando Player Auction, pero está escapado el pupilo de Steve Sherman con la monta del borico Evin Román y les va a ganar regalo, topando, ventaja de 9, de 10 cuerpos, muy fácil, a puro brazo, parando, ganó el 3, Rick and Bashar, en el segundo Instigate, tercero para el 2, Ray of the Sea, cuarto African Prince.